capturar la vía láctea desde el interior de una ciudad hasta ahora esto sonaba ciencia ficción pero cada día tenemos más y mejores herramientas que nos permiten conseguir lo que parecía imposible mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana voy a enseñarte cómo con un software como nebul podemos reducir la contaminación lumínica en nuestras fotografías y llegar a apreciar detalles de la vía láctea que parecía imposibles de capturar nebul es un software que nos permite conseguir fotografías como éstas de desarrollo 100% español y dedicado totalmente al mundo de la fotografía nocturna nos permite integrar lluvias de estrellas a nuestras fotografías nocturnas con una sencillez increíble esto por cierto ya te lo enseñé hace unas semanas en este otro vídeo fotografías circunpolares apilados de vía láctea con y sin montura star tracker todo un mundo de posibilidades para el fotógrafo nocturno además en esta ocasión te traigo buenas noticias porque el acceso a este software ha estado cerrado durante un tiempo pero ahora está abierto de nuevo si quieres echarle un vistazo al programa solicitar una licencia de prueba o estar atento a las novedades que vayan surgiendo en torno a él te sugiero que te suscribas a la newsletter a través del enlace que tienes en la descripción bien como te acabo de decir nebul además de todas las herramientas que ofrece al fotógrafo nocturno cuenta con una especialmente potente su herramienta para reducir la contaminación lumínica pues vámonos al ordenador y voy a enseñarte cómo funciona bien pues aquí estamos una vez más dentro de nebul si quieres ver un poco más en profundidad cómo funciona todo este software que como ves realmente es muy sencillo todo con deslizadores y muy inspirado en el método lightroom te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te colgué hace algunas semanas en el que te enseñe cómo utilizar este software para integrar una lluvia de estrellas en tu fotografía de forma espectacular en este vídeo voy a ir un poquito más deprisa pero igualmente vas a ver que aplicar una reducción de contaminación lumínica en tu imagen es extremadamente sencillo con nebul lo primero de todo es crear nuestro proyecto para esto nos venimos a archivo nuevo proyecto porque nebul funciona en todos los procesos bajo un proyecto una vez que tenemos el proyecto creado ya podemos cargar las imágenes para esto nos venimos aquí podemos cargar imágenes de forma individual o podemos cargar directorios completos de imágenes en este caso yo voy a cargar las imágenes de forma individualizada y aquí tengo las fotos de la sesión que hice con este pórtico que puedes encontrar en algunas de las fotografías del curso de fotografía nocturna de la academia natural portraits un curso que si te apasiona la fotografía nocturna te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo y como puedes comprobar bueno pues durante parte de la sesión hubo algunas nubes así que lo que voy a hacer va a ser cargar aquellas imágenes en las que no hay presencia de nubes que es a partir de aquí en adelante hasta aquí abrir y aquí tenemos el punto central de la secuencia de fotografías como puedes ver la secuencia está compuesta por 54 imágenes que suman un total de 19 minutos y 4 segundos de exposición y de forma predeterminada nebul siempre nos va a coger la imagen intermedia que aquí tenemos identificada como imagen base este pórtico este portal que tenemos aquí es el pórtico de entrada al cementerio principal de mi localidad y se encuentra como puedes ver en un lugar con muchísima muchísima contaminación lumínica realmente estamos hablando de una región con bortel 7 aproximadamente y rodeada de otras localidades cercanas con lo cual el nivel de contaminación lumínica es muy alto si prestamos atención podemos intuir que por aquí se ve cierta estructura bien pues eso es la vía láctea aunque parezca que no realmente tenemos justo aquí parte de la vía láctea no el centro de la vía láctea que en esta época del año ya se encuentra oculto por aquí debajo del horizonte pero una parte de lo que sería el llamado brazo de orión de la vía láctea y bien lo que tenemos que hacer ahora es realizar una máscara del cielo para que nebul sepa exactamente qué parte de la fotografía es cielo y qué parte de la fotografía es suelo así que vamos allá para crear la máscara hay que pulsar aquí máscara del cielo y aquí tenemos las diferentes herramientas que vamos a poder utilizar para crear nuestra máscara de momento yo voy a utilizar un pincel para la parte más gruesa del cielo y lo que voy a hacer ahora va a ser afinar con la varita mágica así que voy a acercarme al 200% y básicamente voy a ir rellenando con mucha paciencia con la varita mágica realmente la selección del cielo no tiene que ser perfecta pero te recomiendo pues que te esmeres lo máximo posible bien pues aquí está la máscara seleccionada como puedes ver hay que tener un poquito de paciencia e ir haciéndola poquito a poco pero se puede hacer muy fácilmente con la ayuda de la varita mágica y de las diferentes herramientas que ofrecen nebul para confeccionar estas máscaras una vez que tenemos nuestra máscara de cielo realizada ya estamos listos para realizar el apilado lo que voy a hacer es guardar el proyecto para no perder el proceso que he realizado hasta ahora bien ya tengo el proyecto guardado y ahora sí ya estoy listo para realizar el apilado todo lo que es relativo al apilado con nebul lo tenemos en esta ventana de aquí y como puedes ver aquí tenemos diferentes opciones que podemos configurar sin embargo nebul tiene ya preconfigurados varios tipos de apilados entre los que encontramos el apilado de vía láctea desde este desplegable de aquí tenemos la opción de vía láctea también tenemos como puedes ver lluvia de estrellas start trails espacio profundo apilado simple vamos prácticamente todos los tipos de apilados que vamos a necesitar realizar en fotografía nocturna en este caso yo voy a seleccionar vía láctea ya lo tengo configurado y básicamente lo único que quedaría por hacer sería pulsar aquí ejecutar apilado de imágenes me sale este diálogo pulso en sí y lo que hace ahora el programa es pedirme una carpeta donde va a ir alojando todos los archivos temporales que vaya generando durante la realización del apilado así que dentro de la carpeta que he creado para el proyecto voy a crear una nueva carpeta que voy a nombrar como temp y ahora sí ya nebul va a comenzar a realizar el apilado de imágenes cuyo progreso vamos a ver en la parte inferior derecha dependiendo del número de imágenes que estemos apilando es un proceso que puede tardar más o menos también dependiendo de la potencia de nuestro ordenador te recuerdo que nebul trabaja con archivos raw apila directamente los raw así que puede ser un proceso que tarde un poquito bien pues aquí tenemos nuestra fotografía apilada y para ver los diferentes archivos que nos generan ebulb cuando hacemos un apilado con este programa podemos venirnos aquí abajo al desplegable este que tenemos aquí y como puedes ver aquí tenemos la imagen original sobre la que hemos trabajado a continuación tenemos la imagen de cielo y suelo apilado que es esta que estamos viendo aquí y por aquí tenemos dos imágenes adicionales por un lado el cielo únicamente el cielo apilado como puedes ver con la máscara con la que ha trabajado nebul para realizar el apilado del cielo y por aquí tenemos la imagen del suelo que básicamente como puedes ver es el apilado del suelo únicamente con un cielo totalmente limpio porque ha estado moviéndose durante toda la secuencia así que nos quedamos con esta de aquí que es ambas partes apiladas y como te he dicho al principio nebul no se escoge siempre la imagen central de toda la secuencia pero ahora imagínate que quiere escoger como encuadre cualquier otro punto de la secuencia esto lo podríamos hacer desde aquí desde este deslizador podemos irnos hasta la parte de la secuencia de nosotros queramos por ejemplo por aquí yo me voy a venir por aquí porque la vía láctea está un poquito más separada un poquito más hacia la izquierda de lo que es el pórtico y lo que voy a hacer va a ser indicarle a nebul que me seleccione esa imagen como imagen base pinchando simplemente aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser indicarle a nebul que me genere un segundo apilado que va a realizar mucho más rápido que el anterior pero apilando me de forma óptima para la nueva imagen base que he seleccionado para esto simplemente hay que pulsar en este botón de aquí y como puedes ver nebul nos dice que previamente tenemos que guardar el proyecto así que cierro y digo guardar proyecto y ahora si pulso en este botón bien pues ya tenemos este segundo apilado realizado como puedes ver ahora esas estructuras tan tenues se ven un poquito más a la izquierda y a partir de ahora ya estamos listos para aplicar la reducción de contaminación lumínica a nuestra imagen y cómo podemos hacerlo bueno pues aquí en el panel derecho tenemos todos los procesos que podemos aplicar a nuestra fotografía como puedes ver aquí tenemos la opción de revelado que no deja de ser un revelado normal y corriente como el que podemos hacer con cualquier programa de procesado fotográfico con la excepción de que en este programa podemos discriminar entre cielo suelo o imagen completa como puedes ver aquí tenemos ajustes de revelado generales para toda la imagen básicamente desde aquí podemos aplicar ajustes a toda la fotografía pero si yo por ejemplo quiero aplicar ajustes de forma exclusiva al cielo puedo venirme aquí y seleccionar el cielo y los ajustes que yo voy a aplicar se aplicarán únicamente en el cielo y de la misma manera con esta opción de aquí herramientas muy interesantes para el fotógrafo nocturno y para dejar nuestras imágenes justo a nuestro gusto pero lo que verdaderamente nos interesa en este vídeo lo tenemos por aquí contaminación lumínica y cielo básicamente desde aquí le digo reducción y fíjate cómo ha desaparecido la contaminación lumínica realmente tenemos que llevar un poquito de cuidado cuando apliquemos este tipo de procesos porque podemos obtener resultados bastante artificiales pero fíjate lo potente que es esto desde aquí podemos compensar un poquito más esa reducción de contaminación lumínica y fíjate cómo empiezan a aflorar por aquí todas estas estructuras de la vía láctea que resultaban casi imposibles verdaderamente la imagen si nos acercamos está muy ruidosa fíjate qué cantidad de ruido que tenemos pero es que previamente a esto prácticamente no podíamos ver nada se intuía y ligeramente un poquito de estructura en la fotografía pero es que cuando aplicamos este proceso directamente podemos ver los filamentos las nubes de polvo podemos ver verdaderamente las estructuras de la vía láctea que tenemos ahí te recuerdo que esto es parte del brazo de orión el núcleo de la vía láctea la parte central más brillante ya se encuentra por aquí debajo debajo del horizonte y esta parte es muchísimo más tenue y fíjate cómo podemos sacarla con este programa básicamente lo que tendríamos que hacer aquí sería aplicar una pequeña máscara a esta zona de aquí para que cuando aplique esa reducción de contaminación lumínica el programa no nos afecte esto podemos hacerlo desde este botoncito que tenemos aquí con el planeta saturno y de forma bastante sencilla pues simplemente aplicamos por aquí y básicamente lo que le estamos indicando al programa es que estas zonas de aquí no las tenga en cuenta para reducir la contaminación lumínica desde aquí pulso en refrescar la imagen y ahora sí ahora está perfecta y bien podemos decir bueno si conseguimos quitar la contaminación lumínica de forma muy potente pero se queda una imagen artificial bueno pues esto podemos terminar de solucionarlo con el resto de deslizadores que tenemos entre los dos paneles así que simplemente fíjate cómo podemos hacer el cielo todavía más uniforme y desde aquí podemos terminar de dejar nuestro cielo perfecto y por último una vez que tenemos el cielo a nuestro gusto si nos fijamos todo lo que es el contorno de la máscara del cielo que hemos creado forma como un halo difuso donde no vemos estrellas para esto tenemos un tercer panel que es el panel fusionar que lo tenemos aquí y que esta herramienta ya junto con las otras que hemos utilizado nos va a permitir dejar la fotografía exactamente a nuestro gusto de forma muy muy sencilla básicamente vamos a jugar con la transición del cielo y con la transición del suelo fíjate cómo podemos jugar con el radio para que la máscara se ajuste mucho más y de igual manera podemos hacerlo con la transición del suelo por último si tenemos más brillo en el cielo que en el suelo o viceversa desde aquí tendríamos el equilibrio de exposición que nos permitiría como puedes ver compensar un poquito esa diferencia de exposición y básicamente esto es lo que nos permite hacer nebul con la reducción de contaminación lumínica nos permite capturar imágenes por ejemplo de la vía láctea desde lugares muy muy contaminados lumínicamente este de aquí no está contaminado lumínicamente en exceso pero te puedo asegurar que se han hecho pruebas con este software desde el interior de grandes ciudades y el resultado es absolutamente increíble bueno pues fíjate lo rápido y sencillo que ha resultado realzar esas estructuras de la vía láctea con nebul en ese cielo tan contaminado lumínicamente y eso que la región que he fotografiado de la vía láctea ya comienza a ser más tenue imagínate cómo sería tener presente en el cielo una región más brillante como por ejemplo el núcleo de la vía láctea aunque yo personalmente siempre prefiero irme con mi cámara a lugares oscuros donde poder contemplar y capturar ese cielo nocturno en todo su esplendor es cierto que herramientas como la que nos ofrece nebul pone cada día el trabajo más fácil a los fotógrafos nocturnos te recuerdo que si tú mismo quieres probar nebul puedes hacerlo registrándote a través del enlace que tienes en la descripción de este vídeo te gustaría que trajese al canal más contenidos mostrándote el funcionamiento de este software dímelo en los comentarios y amigos hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no lo has hecho suscríbete ya y no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo aquí la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza adiós